Tras valorar los proyectos recibidos, la Comisión acordó que las propuestas elegidas son Amores más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz, dirigida por Claudio Hochman de la compañía Alilo Teatro de Albacete, Francisca de la Pedraza de Borja Rodríguez Fernández, dirigida por Fredesguinda Gijón de la compañía Producciones 099 de Daimiel Ciudad Real y como reserva Ñaque o de Piojos y Actores de José Sanchís Sinistierra, dirigida por Juan Cifuentes, una coproducción de Ambulantes Teatro y Teatro Cachivaches de Albacete. Las dos propuestas estrenarán sus trabajos escénicos en la edición número 44 del festival y obtendrán el máximo apoyo y máxima difusión por parte del equipo del Festival de Almagro, provocando su difusión en medios de comunicación y trasladando sus trabajos a distintos festivales, jornadas y certámenes que sobre el Teatro del Siglo de Oro se celebren a nivel internacional. Los proyectos seleccionados percibirán una ayuda a la producción aportada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y un cachet por la función de estreno en Almagro, que será aportada por la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de la localidad en Cajera. Próximamente se publicará en la página web del festival la aceptación de las compañías, así como la cuantía de las ayudas concedidas. Esta iniciativa de ayudas a la producción, que cuenta con el apoyo y colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se marca en la misión de la Fundación del Festival de Almagro de inducir y estimular la creación en torno al patrimonio del Siglo de Oro con una mirada abierta, feminista, americanista, accesible e inclusiva. Misión que se desarrolla intensamente en el mundo entero y también en los diferentes territorios de la geografía nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!